¿Qué tiene el Deluxe? ¿Es una pintura? Yo vendo pinturas Deluxe Bueno, en fin Encima tiene reseñas variadas Sí, me imagino Me imagino Vamos a ver si se escucha todo correcto Definitivamente, a ver si bien Y, y, y Y, y, y ¿Cómo te va a recordar la Fasmosfobia? Hola Oh, qué bueno, sería un Fasmosfobia Dios, Dios ¿Por qué me hace ¿Qué tienes ganas de jugar todo ese juego? ¿Ves que me escucha? Hay que bajar el disco Eh, no, estoy viendo los niveles de De volúmenes ¿Ahora hablen? Oh, oh, oh Hola, hola, hola Bien, está, se escucha bien Perfecto, Hermoso Para ese bot que nos mira constantemente Vamos arriba, eh Así es Una para arriba Voy a hacer Tres horas de directo ¿Y que no pasa a dejar un nola? Ah, 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 ah Perdón, eh ¿Tenía que hacerlo? Eh, eh, ¿estás charlando con quién? Con Astarion 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 Astarion, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Entonces veré tu deliciosa self tonight Ah, era el descanso largo, ¿no? Porque no tengo nada para tirar Exacto Exacto Ah, capaz que es fin... Ay, esperas Voy a tener que hablar con este momento de tensión No, 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 no A ver, ¿quién llegó primero? Ah, sí, yo Ah, sí, yo Ah, sí, yo Ah, sí Ah, sí Se me va a mover el momento de tensión acá Durísimo ¿Quieres que hablemos? Ah, sí Que bien, te amo A mí recién Mándame una foto de los pies Siempre 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 Como todas las noches No sé, si no no duermo No sé, si no no duermo No, no me dejó mucho Qué brilli brilli que estoy, eh Es que, men, estamos tirando, vamos Somos un peligro para la UTE A ver que me voy a decir cuál es un sombrío con todo lo que pasó Opa, mi idea acaba de mejorar ¿Querías algo? Uff, sí Tú y yo compartimos algo mejor Uff No, creo que sale con todo el mundo Ah, no, no hay con Hesim Siempre se me pasa Hesim, pobre O sea, es la expectativa, bien No tiene nada que decirme, ok Habíamos subido el nivel, ¿no? Eh, sí Eta, después Veré de hacer los cambios a Corazón Sombrío Ah, padre Nada, 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 no dije nada ¿Qué pasó? Nada, nada, nada Hola, Pablito ¿Qué? ¿Estuviste investigando sobre el martillo? ¿Eh? ¿Estuviste investigando sobre el martillo? ¿Qué martillo? Eh, del mazo ceremonial ¿Del mazo ceremonial? No, no, no Yo sí ¡Apa! Entonces, ¿cómo hay que hacer? Yo te dije, lo necesito para Corazón Sombrío Y eso no se va a ir si no me voy a ir de ahí sin Corazón No, a ver, no nos íbamos a ir Pero me parece muy extraño que ya hayas dicho Paredictamente, bueno Lo busqué y ya fue, tipo Pensé que No, no, no lo busqué, ya fue Sino que era como Que era que sucedía O sea, nosotros hicimos Increíble todo Solo que no ¿Sabes qué? Lo íbamos a encontrar todo ahora Ajá Porque el único lugar que nos faltaba ir Porque ya tenemos Sí Un mazo Sí Tenemos la espada Sí Y tenemos el martillo En realidad es lo mismo O sea, la masa y el martillo son la misma cosa No Sí La masa es la que está abajo Para agarrar, digamos La sangre de la Thunder Es otra masa Es otra masa Yo no tengo otra masa Yo tengo un mazo ceremonial Claro El mazo ceremonial Ese Vamos a juntar las herramientas Que no vamos a tener que llevarlas Ok Enseguida la junto Espérame un segundito Sí, tranquilo Estoy haciendo un poco de limpieza Y demás Sí, yo voy a hacer exactamente lo mismo Esto Dagas Espadas cortas de Guiyanki Y vos Tú ya tienes dos Sí Me voy a poner igual Dos espadas largas De Guiyanki Creo que Encontré unas buenas Un sombrío No, una de cosas, boludo Los Guiyanki Lo dejamos pelado Bueno, la verdad que sí Lo hemos dejado pelado Un sombrío también Esto no sé si lo hay Ah, es que esta Tormenta de espina es buena Tormenta de espina Ah, los guantes esos Sí Bien Un poco de alquimia A ver No tengo nada para hacer Perfecto No tenemos otras botas, ¿no? Yo tengo un montón de cosas En general En genérico Déjame Déjame ver A ver qué Qué tal Vamos a organizar esto por tipo Ahí está A ver Espada corta Guiyanki Pero no Yo quería ver Hay unas espadas versátiles A dos manos En donde están Que yo las vea Yo estoy seguro Acá está Espada larga Versátil Espada larga 312 312 312 Pero me la puedo poner En plan En plan No Espada larga Versátil Es de dos manos Boludo Qué cagada No, te podés poner un escudo No, no No puedo Si hay dos manos No puedo, bro No sé Me extraña Pero cuando es dos manos Te dice dos manos No versátil Ah Me puedo poner un escudo Ah, pero lo que pasa es que Quiero tener dos Dos La verdad Quiero tener dos Viste que con Con el escudo te bajó Tenés un bonificador ataque Más 12 De 3 a 10 de daño Y Si te sacás el escudo ¿Cuánto queda? Ah, 9 No, el escudo te da bonificador Sí, no entiendo Por qué me da Modificador de ataque Pero bueno Versátil Equipada Dos manos Qué lástima, loco A ver Hay una movida Que te podés poner Para que Para poner Dos espadas De dos manos En 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 cada una de las manos Pero como es un montón Qué lástima Pensé que iban a ser De espadas De una mano Espada larga Que a ver Que igual Esto es un poco Inútil Porque en realidad No Casi nunca Tengo Casi nunca Tengo ¿Cómo se llama esto? Lo de Lo de Lo de Ya me saldrá Lo de Lo de Este Lo de Cuerpo a cuerpo O sea Atacarlo cuerpo a cuerpo Pero Me hizo gustado Tener dos Dos espadas Siempre La verdad A ver Pará Y las que yo tenía Que te daban Meten sangrado ¿No? ¿Eso es sangrado? Examinar Sí Sangrado por dos turnos No Heridas abiertas Bueno es lo mismo ¿No? ¿Sangrado de heridas Abiertas? ¿Te puedo cambiar Un anillo? ¿Me podés cambiar Un anillo? ¿Uno de los que tengo Puesto? Sí En la promesa Susurrante Y te doy Anillo infusión Elemental Cuando te cura La criatura Tienes un modificador De ataques De salvación A ver Si lo necesitas Tomalo Pero el tema Elemental No me lo des Porque yo no Invoco elementos No El tema Elemental Es Infligir daño Ácido Frío Fuego Relámpago O trueno Mediante un conjuro O truco Ese elemento Embulle tu arma Sí Yo no hago eso O sea Justamente Yo tiro eléctrico Y ácido Mediante flechas No conjuros Pero llévate el anillo No, no, no No, no Quédatelo Quédatelo Porque no Quédatelo Porque ahora estaba pensando Que por ejemplo Si vos curás Cuando curás A una criatura Tienes un modificador Pero Sí Tienes que ¿Qué? Si no Si no embullís No sirve Si no embullís Bro ¿De qué me estás hablando? No Estoy hablando del menillo Ah No, no sé Canillo Yo porque como estaba pensando Que yo a veces Escuro Me servía Por ejemplo La promesa Susurrante Pero No 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 tengo Momentos de ¿Cómo se llama esto? De salvación O ataque Así que tranqui Quédatelo Nomás Que lo vas a sacar Más mejor ¿Pero estás seguro? ¿En serio? Agarralo No 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 pasa nada Igual es que Te puedo dar ceguera Pero tú nunca estás Mele Claro Es que La ceguera Esbole Eso te lo doy yo A vos Justamente Yo sí Normalmente Yo tenía un escudo Ah El escudo se lo di a Corazos sombríos Es verdad Porque podría tener Un escudo Mejor Pero creo que Está No No Es que Hay un escudo Que es justamente Que viene con el set De chispeante Que está en el Ande en Tarco O sea Todavía no No lo hemos encontrado Ah Me podría poner de nuevo El de El de corazón Vil este Madera tal Sí ¿Por qué no? Voy así Me gusta más El doble arma Pero bueno Pero bueno A ver Ballesta Ballesta no usas No Porque tengo La ballesta De todo Vamos Tengo como Nueve ballestas De ballesta Kichanki O sea No No Justo la ballesta Kichanki Se la dio Una recién Al corazón sombrío La estoy equipando Estoy equipando Todo el resto También Pero No porque No tengo competencia Por más que tenga Tengo una Mirá la pedazo De cacho De ballesta Que le di a ¿Cómo se llama esto? A Carlach Es una barbaridad Boludo Mirá la arma que le di a cabo de A Asterion Boludo La acabo de armar ahí La Le diste una dama ¿Verdad? Si La ballesta Esa que le di a Forza Arcana Está buenísima No hay tiempo Para restar Pedazo de cacho De daga ¿No? O sea Ya lo que es En tamaño Ya es una locura Cuchillo De rey Ondermontine Bueno Redistribuidor De órgano Reduces en uno El número De bienesitas Para obtener crítico Pa Boludo Estás arpado Ah Porque es una espada Corta No es una daga Exacto Por eso yo Te le quería dar Qué barbaridad Por eso te quería dar Como para que Vos la llevaras Buf Llévatela Boludo Adjudicar No boludo Le hace mucho mejor A Astarion Boludo Si pero Cuando salga Por el momento No Lo que pasa es que Lo que pasa es que Por el momento Si te pones a pensar De nuevo ¿Qué tantas veces Yo ataco A cuerpo a cuerpo? O sea Claro Ese es el hecho O sea No Prefiero que ya lo tenga Él Literal Irlo armando De a poco Por el Wilbo Lo dejamos Re contratirado Bueno Me parece que era el arco De la señora Esta O sea Tiene que Tiene que esperar Tiene que esperar su momento Ya Ya vendrá Estoy con el tema Armado De las otras cosas Che para Para salir De una y pum Para Eh ¿Vos qué me habías pedido? ¿Botas? No me acuerdo Sí Pero botas ¿No? Sí Botas A ver Tengo Botas De Canse Cansellada Equilibrio De escarcha No puedes caer Derribado Mientras atraviesas Terrenos congelados Después tengo Botas Desancadas Mierda Para Ahí Botas Desancadas Paso Centrado Cuando lanzas un conjuro Que requiere Concentración Obtienes Inercia Durante un turno Eh Mientras te estás Concentrando No te puedes No te pueden empujar Derribar Ni desplazar Contra tu voluntad Y te da Atletismo Más uno Después tengo Botas Del Bars Cocu Eh Cuidados Atentos Las superficies Ácidas No te afectan Y eres Resistente Al daño De ácido Puh Este está Zarpado Eh Y está Esas son las únicas Botas Que tienen Que tienen Hechizo ¿Te sirve alguna? Sí Tírame la de ácido La de ácido Al hacer Si no la vas a usar Tírame la de ácido Al hacer Al hacer Al hacer Me gusta Me gusta Pero No Por el momento Si estoy bien Anillo De sinergia Arcana Trucos Sinérgicos Cuando inflige Daño Con un Truco Obtiene Sinergia Arcana Durante Dos Turnos Uh Ese es para Gale ¿No? No sé Que es la Sinergia Arcana Pero me imagino Que arcano Son los poderes De mago ¿No? Sí A ver Sinergia Arcana Los ataques Con un Arma No Perdón Los ataques Con arma Infligen Un daño Adicional Igual Al modificador De actitud Mágica En la entidad Afectada No entendí Una poronga Pero imagino Que de mago Te lo doy Para que se lo des A Gale Ah no Se lo puedo dar Directamente A Gale Pum Gale Ahí se lo equipe Después Tengo Creo que Esto ya lo había Leído Aro De Espuelas Urgencia Frenética Durante el Combate Cuando su Portador Empieza El turno Con un 50% O menos De puntos De golpe Utiles Inercia Durante un Turno Así Esto ya lo tení Este mejora La velocidad A 3 metros Nada más Y este es el Martillo Guerra Ceremonial Ese lo tenemos Que llevar ¿No? Sí Estoy aquí Muy bien Creo que Nada más Para que voy Voy a arreglar Los suministros Que lo tengo Todos medios De Por ahí Por allá Suministros De Campamento Que los Tengo Todos Desarreglados Y no Me gusta Valeria Ah Valeria Fua Que mal Que le digo Inconsciente Bro El corazón Quiere Lo que el corazón Quiere Mira cero podcast Decía el cosa Leí Valeria Igualito Terrible Todito 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 Tomao Y lo que era Este pibe Lo que era Y ahora La nombra Sin querer Es increíble Cuando te agarran El pecho Y te sacan El corazón Así sin más Echá la atención Me gustaría. Está loco. Mirá, yo tengo... Relativa de inquisidor. Un recordatorio. De las cosas estas de Guillanki tengo... Una, dos, tres tengo. Lo que tiene los cuentos. ¿No dirá algo? Después también tengo tanque nautiloid. Y tengo uno, dos, tres, cuatro. Por si en algún momento queremos volar algo. Recordad que tenemos cuatro acá para volar toda la mierda. Y tengo una ropita que capaz que una te gusta. A ver, te la tiro. Que es ropa de calidad de los Guillanki. Qué bueno que está el tema de hacer una pantera. ¿De hacer una pantera? ¿Cómo que haces una pantera? ¿Te podés transformar en una pantera? ¿Estás transformado? Ahora que tengo que ver eso. ¿Qué es algo de acá? ¡Leo, sos negro! ¡Leo! ¡Sos negro! Pará, ve, 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 ve. Simio no mata a simio, vos. Simio no mata a simio. Nea esto, nea esto. ¡Te podés hacer invisible! Nah, qué genial. Pero pará, ¿yo te veo porque tengo mi ojo? ¿O porque te veo porque soy mi compañero? No, no sé. No, porque soy tu compañero. A ver, si me pongo con Carlach. Ah, sí, con Carlach también te veo. Bueno, ¿dormimos? Eh, sí. ¿Me puedo hacer invisible? ¡Ay, Richard, la puta que te parió! Y si no, después la otra transformación, eh. Siempre hago lo mismo, boludo. Te tiraste el TP. Ya. Ahí volví. Yo que desapareciste acá, dije, bueno, algo pasó. ¡Eh! ¡Sos un oso hubo! A ver si ahora aparece el otro. Mirá que mago, boludo, está de más. Uh, si salto, boludo, hace daño, eh. Sí, sí, sí. Es que el daño de caída de ese es el monstruo más pesado del mundo del Ferrum. Ya vamos a ver a Leo. Ah, pero tenés un salto de encima gigante. Boludo. ¿Viste ese salto de donde saltó? ¿Qué pasó con la sed que se movió de repente? Ah, está tirando de la espada. No tiene buena interacción, ¿la sabes? ¿Eh? No. 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 Vamos a hacerlo de longe de este lugar. Ah, no me dice nada más. ¿Dónde empezaste? Esto ya lo hice, pero igual. La misma conversación, no tengo ninguna interacción, ¿eh? Ah, picaron. Está picante la cosa, ¿eh? Sí, pero esto ya pasó. Sí. Agarlas a él. Sigue hablando de la reina, ¿eh? Oh, si no tenés nada nuevo, este... No. Ahora, cuando dice que no confías en él, ¿se refiere al gusano? No lo sé, creo que es por la... Creo que esta conversación es hacia ti. ¿Cómo que hacia mí? Porque tú tuviste la interacción con ella y le dijiste que era una mentira. Y ella me dijo, yo soy fiel, que esto que lo otro. Y ella dice, dice que no... Dime que no eres... No confías en él. O sea, en vos, que tú te hiciste charlar con la... Con la... ¡Vos decís! No sé quién es la... La protectora de ella, ¿no? Nunca la vimos. ¿A qué te refieres con protectora? De la Cell. La visitante. No sé si es la o él. No, para mí era la misma, ¿eh? Bien. Para mí es nuestra waifu que visita a todos. Me imagino. Yo voy por la 1, ¿eh? No puedo. La figura tiene razón. Los Guiyankis se han vuelto hostiles, tal como nos dijo. He visto lo suficiente como para saber que no se puede confiar en Blackith. Te creo. El Scythe podrá habernos matado, pero ese ser... ¿Eh? Pero ese ser intervino. No, men. El Scythe es el gusano, ¿eh? No confío en él, las a él. En eso pensamos exactamente lo mismo. Rayos, ¿cómo puedo elegir entre una reina malvada y un ser extraño metido en una caja? Pero por la 1, porque ni bien después pasamos aquello, de repente se explotó todo. O sea, nos empezaron a atacar Insta. Sí, dale. No es la gran decisión. ¡Oh! Ojo, vamos a empezar a tener cuidado con esta. Mira cómo ahora nos habla un montón la mina, ¿no? Se puso tensa. Sí, sí, sí. Por la situación. Esta seguramente nos va a empezar. ¿O nos mata en el campamento? No, no creo que nos mate porque la misión en realidad... Bueno, ¿cuál sería la misión de Black Keith? Matar a la waifu. Nosotros no tenemos nada que ver ahí, si ella quiere matar a la waifu, me imagino que la waifu se defenderá, qué sé yo. Pero por ahora, digo, de nuevo, el problema que yo pensaba que íbamos a tener con ella era, vos loco, estás matando a toda mi gente, pero no tienes ningún problema con eso, así que... ¿Dormimos? Dale. ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Por fin, hermano! ¡Pensé que te habías perdido! Ah, para, dale de comer porque... Tenía mucha hambre, me acuerdo. Los ojos de cubos se colocan en la comida en tu mano. Mantén la comida nomás. Fijaos comer, re de nula, te vayas a comer en frente de él, ¿verdad? No sé si lanzó la comida o mantén la comida. Ah, a ver... Realmente yo estoy en la misma porque se ve bastante violento cuando él come, eh. Pero para mí un momento de confianza es en plan, te doy de comer de mi mano, ¿sacas? Pero loca. Apuñalala, Leo. Apuñalala. Apuñalala. Leo, apuñalala. Leo, apuñalala. Leo, apuñalala. A que a esta señora se le voy a dar vuelta como la tortilla. Literalmente estoy esperando un momento. Y nos vemos la semana. Pobre, loco. ¿Otra vez que no viene Astarion? ¿What the fuck? Sin sangre. Sin sangre. Ah, entonces... ¿What? Ablate con Raska. ¡Qué raro! O sea, entonces que pasó algo con Astarion, pero no lo vi. Espérame un segundo, que me están tocando a la puerta. ¿Quién usa? ¿Quién usa? Si, pues así. Gracias. 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 Vamos a subeniviar a la señorita. 45. Tenemos un truco nuevo, ¿no? Acciones Bendición Periosa Curaza, Eta, Guiada Silencio es buena Silencio es cuerpo a cuerpo Sacamos Bueno, perdón por la demora Con esta acá Con esta acá y con Mi personaje creo que Con eso estamos bien ¿Se escucha? ¿Que pare? Sí, se te escucha, Bárbaro Bueno, voy a tener la interacción con Rasca Para que me vaya a tomar una Una poción Ahí estamos ¿Por qué no hablas con animales? El perro no puede hablar Tras la pequeña caja que mantiene en su boca Para No me diga ¿Tiene lo de Lo del mundo alírico en la boca? ¿Qué tienes ahí? ¿Voy, sí? En la boca No lo sé Quizás me lo puedes decir Todo lo que sé Es que pensé de ti cuando lo vi Ay, mi mozo Más bonito este Dios mío Que me trajo algo Ah, me trajo un hueso ¿Eh? Para jugar con él Me tiró a TP Fuera Che, pero no entendí lo de No entendí lo de Lo de Astarion, loco Porque yo le dije a Astarion Que esta noche podía pasar por Por mi tienda Para alimentarse Pero me dijo en plan Bueno, dale Voy a ir y te voy a agarchar ¿Me entiendes? Pero no No vi nada Porque vimos Tu cinemática Y dije No puede pasar Capaz que dos cinemáticas Al mismo tiempo Pero estoy todito chupado ¿Leo? Si, no Porque no saltó nada La verdad Es que No sé También es que Estamos descansando Muy poco Eh, bueno Estoy acá Let's fucking go Tenemos que salir De acá Espero que no hayan enemigos Ah, si los celos Cagamos a trompada Ah, sí, seguramente Acá está todo limpio Yo me voy a quedar mirando A ver si el oso Puede pasar por acá Ah, qué pelotudo No, ya agarraste un mazo De acá, eh Yo creo que ya había agarrado De acá ¿Un mazo? ¿Cómo estás hablando? No, no Yo quiero matar a los Cobalt, eh Ah, sí Eso también Pero igual Había un mazo De este lado Yo creo que ya lo agarraste Tú Claro ¿El mazo de Ceremonial? Tenemos que tener ya Eh, tres cosas ceremoniales ¿Vos vas a entrar Por donde entro yo O vas a entrar por otro lado? Ah, ¿por dónde fuiste tú? Para, ¿dónde están míos? Otra Vos estabas acá Saliste acá Salí por la puerta Saliste por la puerta principal Sí, sí, sí Bien, voy por ahí Dale, papo No, voy por ahí Voy por ahí Y lo Rompemos las cosas Lo juntamos todo Y lo empezamos a pegar La, la, a mí vos igual Pero dale Me encanta Que mi oso Pueda atrapar lianas No hay nadie No hay nadie No hay nadie ¿Estás listo? ¿Estás listo? Sí Ojo Ojo Con esa acción ¿Te gusta? ¿Para qué dijiste? ¿Qué dijo tu personaje? No sé Dijo algo de lo De algo de magia De que Hay un montón de gatos Ah, sí Que no utilices magia Ah, porque esta no es La habitación De los kobalt Ah, los kobalt Están más abajo Acá hay un montón De gatos No más Ajá Ajó Sorprendido 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 Uy, que suena un montón Ya Munición arcana Modre ¿Tornan? Ajá Olí güey Olí güey Lo que salta el nene No ¿Por qué? No me deja moverme Bueno, perdón Pero vamos a tener que quedarnos acá A menudo que pueda saltar a través de mi oso Ah, sí, se puede En un frame ahí Para eso será No, está bien Ahora necesito correrme Porque si no vos no vas a poder entrar, ¿verdad? Ahí está No, 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 no No, no No, no, no No, no No, no No No, 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 no. Ah, no puedo saltar Pobre, pero tres contra uno Son unos cagones Buah, ¿te rodearon, che? Me rodearon un poquito, sí Por fin funcionó Pará El aspecto de alce y la furia de corazón de oso Pueden ir al mismo tiempo, ¿no? Es una buena pregunta Claro, pues nos fijamos ¿Te pegas vos? Eh... Sí ¿Por qué? Es buena pregunta Pero bro, te juro que uno Es que no te puedo apuntar a vos O sea, no te puedo pegar a vos Así Le apunta al gato Perdón Que no A ver, pará La furia termina antes de tiempo Si no puedes lanzar conjuros Pero no me dice nada Porque no entiendo O sea, no me dice nada De que como que podría agarrar el ataque Ahora tengo miedo Pará, voy a disparar Ay, espero no dispararte a vos Ahí Ay, perdona Pero te pegué un saque Sí, sí Me bautizó ahí Pero bueno Pero no, no Te juro que no entiendo por qué Alergia a la magia Tiene Interesante No, no Claro A repartir, ¿no? Uno por espadazo Tranqui Mira, yo que dije Que no iba a pegar Ni siquiera con la espada Bueno, yo que dije Oh, y había otro más Es que se arrapado Usen, boludo Ah Ah No se podía usar magia Pero pará ¿Por qué? Porque quedan en un estado inestable ¿Y qué hace eso? Examinar Inestable El Que el efecto aleatorio Es bastante peligroso ¿Eh? Bueno, ¿qué va a pasar? Mira lo que tenemos aquí Hay que matarlos Antes de que Antes de que Antes de que Hay uno que está desmayado ¿Eh? No puedo desmayar ahora Lo veo Sí Bueno Bueno, ahora ya sabemos Bueno, a revisar el lugar No se abre No, no me deja Mirá Se puede hacer ¿Qué? Con las colas Podemos hacer aceites Terrible Mirá Tengo la receta De poción Para hablar con los animales ¿Cómo es que no está al alcance? ¿Cómo es que no está al alcance? Uh, ¿Conseguiste abrir? Ya Ah, esa es la puerta Que yo te decía Que no podía salir Ah, o sea Leo looteando A través de las paredes Es increíble Bueno ¿Seguimos? ¿Qué tal nos da abajo? Sí ¿Querés ver el visitante ¿El visitante? ¿Cómo? ¿Cómo bajamos? A ver Saltando Pero te haces pupa Ah, claro Soy un pelotudo Si se puede salir por acá Vení, vení, vení Es re sencillo ¿Por dónde está yendo mi personaje? Espera que te espero Ah Bro Eh, ok Tengo un problema ¿Qué pasó? Se murió ¿Quién se murió? No, no Se desmayó por borracho Por borracho ¿De qué me estás hablando? De chip El chaval de saqueador kobold este Ah, ya estás con los kobolds Es que entré por un lado Que no sabía que se podía entrar Ok Yo rodeo Por donde está la puerta de entrada Hay unos vidrios rotos Podés entrar por ahí Yo rodeo Bien, voy a ver si puedo matar a este chabón Ok No fue lo mejor Pensé que lo mataba a insta Tienen alergia a esto Por lo menos No, panza Panza de guardiente Tengo miedo ¿Qué pasa? Bien, uno muerto Ah, pensé que iba a explotar eso Eh ¿No explotó? Ah, explotó pero Digamos que esperaba una explosión más Más potente Eh, ¿me podés examinar a los bichos estos? A ver que Si tienen alguna debilidad o algo O son Eh, inmunes a algo No No son inmunes a nada ¡Qué hermoso! ¡Cagón! Oh, se te puso melee ahí ¡Holó! 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 Ah, pero esto es un hechizo, ¿no? Sí, nivel 2 No quiero sacar No quiero parar el hechizo, la verdad Ah, se salvó de trastismo, la puta madre ¡Holó! 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 Toma ¡Holó! 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 ¿Qué son de Malvin? ¡Holó! 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 Se fueron todos para ahí ¡Qué verga! Bien, ahí le tocó a la cel Me cagaste A este sí llego a pegarle No, a este no ¿Como me cagaste? a esto si se va a pegarle de repente de repente metieron lindo que problema bueno igual somos resistentes al fuego claro, estos tipos están borrachos con el coso ardiente este y como Carles tiene una espada de fuego cuando los mata explotan y hacen una explosión más fuerte o sea, estos hijos de puta están borrachos en serio estos no joden estos tipos están borrachos pero de verdad como le va a cerrar un propuesto uno tenías que hacer que lástima que lástima no fuá se quemaron che que acaba de pasar exactamente digo pero se te prende fuego todo a ver no, no entendí que acaba de pasar sinceramente toco oh Uy, ¿y eso lo que viene? No hay ninguna duda Al hacer pasas, lamentablemente no me deja mal que la tenga que matar Lo estoy viendo Es que vamos a explotar a la mierda, boludo, por eso No entiendo si está provocado o poderoso No sé por qué le voy a sacar Lash, pero bueno, dale Eh, Lassel, podés esquivar algo, eh Pimba Uh, a ver ese tiro Ese tiro Pasará la historia Por qué punto de Lassel Qué tiraste Eh Como que hubo un punto de inspiración a Lassel ¿Qué tiraste? No, tiré un Masa ceremonial, boludo Tiraste la masa de Ceremonial No, nos acaban de dar la masa ceremonial Ah, nice Trago ¿Hay alguien tomando cosas ahí? Yo estoy escuchando a trago, eh No me digas que hay gente adentro de los barriles Me muero A ver A ver Mira, boludo, mira que está dentro del barril Jajajaja Ya no te lo puedo creer Había escuchado el ruido Es más, acá... Acá hay uno No te lo puedo creer No te lo puedo creer No te lo puedo creer Dale Ah, muy bueno Ahí va, boludo No te lo puedo creer No te lo puedo creer Derecho Uf Nunito, está bienvenido señor jugando un juegazo sí, la verdad que sí estamos en una historia bastante interesante Tenemos poti de esta señorita A ver si puedo hacer una poti para ella Bien Que tengo una No, pero eso es un pelotudo La cantidad de cosas que tengo con el druida Ya no me está entrando más acá las cosas Divino Así que tuvieron la masa Tenemos la masa, la espada y el martillo Nos falta algo Nos falta Si, nos falta una Que es el Donde está el cosebordeón de la fe La fucking go Vamos a tener una charlita con él Una charlatita Viste, mira por acá salís El costadito que yo entré sin querer ahí Había una spoleaina Que saltábamos ahí, ¿no? O entrábamos por acá Ah, acá Entrábamos por acá ¿Qué hace este mazo? 2-7 Encantamiento Eh, no es la gran cosa tampoco, ¿no? Un poco perla, ¿eh? Mi oso no pasa Mi oso no cae Desconectate vos Vas a armar No es la gran cosa Ah, está para el campamento Oh, mirá Opa Una camisita, un atuendo nuevo Me acabo de ganar, ¿eh? Ojo No ¿Se rompe? Tengo que ir Atención Atención Ayo Ahí voy Ahí voy, ¿eh? Ah Ah, esa es mejor, ¿eh? La verdad que es Vos lo debilitaste Uh, es buenísimo Ahí veo Ahí veo Hacha de guardia De garra ceremonial La estoy viendo acá Cofre dorado A ver que hay Va Subicado Amatista Uh, plantitas Decime que tenés 30 Sí, decime que tenés 30 Plantitas Bueno, ahí No se puede hablar con él, ¿eh? Bien Agarra el hacha Agarra el hacha Tiene que tener ahí abajo Para Ok Jorge A ver si es que tiene este bichito No, no se intenta nada No podemos hablarlo Bueno La que te va a venir, guardián, ¿eh? La que te va a venir Ah Ok No me la esperaba, esa Boludo, lo que pega a ese señor Vamos a mover Y no paraba, ¿eh? No, 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 ¿eh? Menos mal que le empezamos a pegar ahí Porque madre mía La va a tener que sacar una curación de aquí De los fetes Perfecto Con eso te quedas Eh, bueno Vamos a la parte de ceremony ¿Dónde era la parte de ceremony? Acá al lado Sí No, no, no 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 No, 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 no Ah Espera que hice tremenda vuelta al pedo No sos el único, yo te seguí Así que Quiero bajar, wey Dejame hacer click Ay, Dios Qué difícil Qué difícil que estudiar No, no Bueno, acá estamos Tres días más tarde Eh, padre Eh, para Yo te doy el martillo Y leo el coso Y vos lo vas poniendo Eh, lo leo, eh Eh, lo leo, eh Seed 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 El martillo El martillo El martillo Conductido por el maestro Seed Pronto Perfecto Ahora busca Al maestro del amanecer Stockhol Negativo Voy para el otro lado Sí, Stockhol Even song Before the zenith day Celebrated by Dawnmaster Stockhol Uy, este Sé que se estaba agarrando El collar No sé qué es Tiene la mano arriba Pero la está vacía Meter el martillo El, el, el hacha Capaz ¿Eh? Prendí el mazo El mazo Ok Eh Ahora Eh El, el maestro del amanecer Welking Glory Welking Glory La espada Bien Espada Y el que queda, que queda Por defecto, hacha Hecho ¿Qué abrió? Sí, acá Bolsa ¿Qué tiene? Tenemos Una carta Y una Un artefacto Bastón No, blason De maestro del amanecer Y la carta Acá Nota para el siguiente maestro del amanecer Al próximo maestro del amanecer No creo que salgamos de esta Pero la sangre está a salvo La hemos sellado con magia Y un solo de lo nuestro podrá sacarla Si lo intenta cualquier otro Los muros de Se desplomarán Y no saldrá de aquí con vida En caso de que ocurra Rezad por el monasterio de Albarroa Pero No os doláis Pues Habrá sido para bien En la muerte De su vida Bro Ese es el objeto Para apagar El mecanismo de autodestrucción Sí Que se le pone en el medio Pará Y ahora nos podemos llevar ¿Me explico? Estaba pensando lo que Claro Ya está Sí, es que Pasará algo Dos y dos Es todo artefacto Para Gale Sí, sí Para Gale Y ahora bajamos ¿Qué pasa? Identificación Resplandor del señor de la mañana Tus ataques Con arma Infliginar Uno de cuatro años de radiante adicional Terrible Nunca bude Bufo, eh Bufo 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 ¿Y ahora cómo bajamos? Bufo Bufo ¿Es una buena pregunta? ¿Para qué? A ver Acá, acá, acá Acá hay unas Raíces nudosas De este lado No Corlys Además la espada La guillan Que esta Como es gigante ¿Y brilla? No No va a brillar Porque estamos Con todas las cosas Que tiene esa espada Muchachos Con todo lo de Psíquico Y no sé cuánto Estás loco O sea Esa espada te parta en medio ¿Qué está dentro? Ahora estaba pensando Contame Teníamos un TP adentro Bueno, men No te vas a matar Tampoco a caminar No te vas a caminar A buscar cosas Y es lo que tiene Es un poco Es un poco Para lo que te ha creado El juego O sea Sí Caja toráxica ¿Qué tiene la caja? No, no quería Llegarme la caja toráxica Ay, ¿dónde era esto? Allá, ¿no? Acá Acá está la masacre Pero era para acá, ¿no? O era para este lado No, no, para este lado Donde estaba la jefa Ahí sí, recto Al fondo de la izquierda Mi oso quedó en Narnia, muchacho A nadie le gusta quedarse Lo que pasa es que No, es que tiene mucho culo No entra No entra a muchos lugares Ya nos vamos para el sector de la alza luna Una señorita omnisciente Tranquila ¿Omnisciente? No, digo la La señora que nos protege Ah, la waifu Absoluta Vaya que se ponga nerviosa Que estamos dando vuelta Como pedo caracol Ah, que no ropa la bol Que estamos haciendo Para sentirnos Para estar ahí Protegido, ¿no? Porque lo que se nos viene Che, y antes Le dábamos paliza a todo el mundo Bueno, no paliza a todo el mundo Pero sí que A ver, rolleamos bastante La verdad, últimamente Y no nos enteramos De una poronga Porque justamente Es que no hablamos de nada Con nadie, la verdad Padre, pará Por las dudas De que esto no funcione Debería de funcionar Pero por la duda De que no funcione ¿Querés darme coso a mí Y ustedes esperan Al lado de la puerta Por si se autodestruye todo? No, es que si se autodestruye todo Se rompe todo Pero todo, todo No, pero supuestamente Podés salvarte Si te vas antes De que termine el nocturno Acá abajo Tenés un expositor De emblemas Ahí No, por eso te decía En plan ¿Querés? Ah, eso Lo vas a hacer tú igual Tomás Ah, pero No, pero por eso Boludo O sea, si me lo diste ¿Por qué no No ponemos a todos Los personajes Al lado de la puerta Por las dudas Guardamos Guardamos Y Y vemos Porque es que en realidad No sé si esto la paga O sea, lo decía la carta No La carta avisaba De que estaba puesto Con el coso Sí, pero Fíjate en el expositor De emblemas Por las dudas A ver Va, eh Cinemática ¡Corre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y eso qué significa? ¡Ataque! Lo apagamos Bien Había que ponerle música Sí, ¿no? Como que le faltó Un poco de De epicidad Bro Esto es Arma legendaria Nunca había tenido Un arma legendaria Tampoco Pero que Gale No se llegue Acerca ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! Para Bro Mira esto Ay, pero No puedo ponerlo A cualquier cosa Uy, para Bro, vamos a acabamento Ya Hay que probar esto A ver ¿En dónde hay un Macaco de estos De probar Ataques? Está atrás Había al lado De Musto Pero acá no hay, ¿no? No, está al lado Atrás de Asterion Está pegado Atrás de Asterion Uy, ¿para qué? No quiero tampoco Matarlo Pegado Bueno, si no Vamos afuera Le tirás algo, boludo Pero no lo veo Ah No, bro No, esto no No sé A ver A ver Guardamos A ver A ver Es que no sé Si tiene mucho alcance ¿Estás listo? Uy, no Sí, no Le pega Le pega 100% Aparte Ay, quiero probar esto Eh Ah, bueno No tenemos ningún Macaco De verdad Hijos de puta Pero si no Vamos afuera Le tiramos contra algo, boludo Sí, vamos afuera Vamos afuera Es que de acá, por ejemplo Nos podemos tomar el TP Para El monasterio de Alba Rosa Que es afuera Dale El monasterio de Alba Rosa Acá arriba tenés algo Para probar tranquilamente Que son los Los muertos vivientes Escucho algo Termina Ah, acá estará el hijo De tu recompensa De la misión secundaria Del pájaro No ¿Cómo que no? ¿Vo? No sé ¿Había visto algo acá? No, sí Es que se escucha Alguien hablando A lo lejos ¿Dónde estás? ¿Dónde está acá? Yo escucho a alguien Que está hablando Me suena También a Gail Hablando No, por este camino ¿No? Eh, no, no Recordá que nosotros Llegamos acá Vía Vía Transferencia Voy a decir Este Con la Con el Cozo este El puente El puente La maquinaria esta Que está allá ¿Pero hay enemigos por ahí? Tendría que haber uno cerca ¿No? ¿Ah? Acá se puede subir ¿Y a dónde vamos? Para Vamos a ver el mapa Para Seguidme un toque Eh Eh Para Me tomo el TPE Arrisco de De arriba Porque Acá ya exploramos todo Crechés y sí Ya rompimos todo Para Ya no hay O sea El arco Del asa Él termina Cuando le demos El huevo falso A la rubia aquella O sea Después puede volver Gail ¿No? Sí Vamos por ahí Vamos con el niño ¿Sabes que hay más que te veo bajando por ahí? Zarpado Te lo devuelvo Acá tengo a la señora Lo que? Ah No puedo mandártelo de nuevo Ah Capaz que vos lo podés solicitar con el cozo Tocaste la rueda No, no Igual estoy acá Arriba No, no No es Ah Te hiciste TPE Ah Perdón Perdón, perdón No olvido que te paro Bueno A ver Probemos esto Obviamente que va a abrir un combate Así que preparate Trampa 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 Guarda 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 Ojo que no te veo Porque arme No, no, no Que se arme ¿Estás listo? Pero igual prefiero que arranques la pelea tú con un poder Choto Sí Ya está A ver esto ¿Qué? ¿Te tiró para atrás? Me tiró para atrás, boludo Para... Pero... Pero le llegué a hacer daño No, no, ni siquiera No, no tocaste a nadie ¿Pero qué? ¿Tengo que estar cerca entonces? Qué poco que le saco Ah, por suerte estamos haciendo daño de rabia Voy a parar ahí Voy a esperar a que venga la melee para hacer la acción doble Pastor de la muerte Voy a poner espinas ahí A ver qué pasa Bien No les voy a llegar a hacer daño Hostias ¿Cómo corren? ¡A la pelota! ¡A la pelota! 45 Parapelo 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 Eh ¿Qué sucedió? Men, tenés una espada de fuego Sí, me la acabo de inventar ¿Qué recolina? Ay, tengo miedo ¿Me puedo alejar? No Si me mueve este bicho me pega Ay, el ruido de escalavera que hace Dale, decí que te sacas daño ¿Uno? No me digas No me la conté Tengo miedo de las escalaveras estas Yo creo que no te estás acordando De lo poderoso que estamos Dice eso mientras que le der el primer ataque Ah, resistentes son inmunes al daño de veneno Tenido por la duda Aspecto de alce, es buena No sabía que podías tirar dos estados al mismo tiempo Yo tampoco Ay, Dios Terminator, no se muere más Oye, no te vas a dar Goluda, re grande ese, ese enol, eh Ghost, no es un enol Uh, que es esto Que bicho feo, eh Es inmune al veneno Resistencia necrótica Y está tirando humo ¿Qué está tirando? Eso debería funcionar. ¿Cuántos turnos tengo de fuego? No se me termina la espadita. ¡Terrible! ¿Me puedo poner esto en un escudo y todo, boludo? Increíble. ¿Y qué pasó con mi alabanza? Tienes fuego y radiante. Espectacular, ¿no? ¿La verdad? ¿Estoy chitado? No sabía. Es un conjuro eso, ¿eh? Es sin concentración, porque ahora que me di cuenta es que había tirado las cosas espinosas, ¿no? Ah, son diez turnos, supuestamente. ¡Ay, qué carajo! ¡Uy, lo que corre este muchacho! Cómo brilla ese mazo, ¿eh? Sí, igual, de nuevo, no pude ver muy bien el jamejameja ese. Qué ley. Me lo prometieron, pero no... Ay, por favor, no me pegues. ¡Ay, puede que tengo miedo ahora! Por favor, no me pegues. Papá, se huyó ahí. ¡Uy! ¡Te voy a dividir al medio! Yo te juro que no sé qué hace eso, bro, ¿eh? O sea... Imbulle los virotes de tu gallesta de energía arcana. ¡Ah, amigo! Mirá. Entonces, cualquier ataque de coso... ¡Ah, amigo! Mirá. Mirá, mirá, mirá. Así que ahora pego con fuerza de por sí. Y tengo ataque arcano encima. Así que ahora, madre de Dios. La que te meto, padre. Y falla. ¡Espectacular! ¿Cómo pierde poca vida? ¿Qué pasó? No sé. No te voy a mentir yo. ¿Habrá pisado la bomba? Uy, espero que no porque volvamos todos a la mierda, ¿eh? No, pero a él no le hizo daño, ¿eh? A ver si le puedo hacer esto. ¡No! ¡Seas así! Solo una te quería pegar. ¿Mareado? Llegado, llegado. ¡Ah! Se desmayó. Vamos. Bajo el azúcar. ¡Ay, salvación! No te puedo creer. ¡Ah! ¡Fue tu luz, boludo! ¿Qué? Salvación a la luz del lado, tiró a salvación. Se ve que tu luz lo tiró para atrás en la explosión. Interesante. ¿La verdad? Ah, invocó otro. No me la conté. ¿Pero? ¡Pero! ¡Pero! ¡Wala! ¡Wala si! A ver le voy a pegar a esto. Ah, están cegados por tu luz me parece. Es muy probable. salvación de Dios de Dios de Dios Vuelo! con Ausia y todo, no pudiste hacer nada mira, con Ausia no podes llevar a cabo acciones boludo oh, interesante eh heavy eh no, toma, pavo ay, huele que me... hay que matar a los pastores eh con mucha urgencia aparte que pasa mi bicho? paralizado como te atreves? nooo no ok perdón como vi que le raste fallar la AP no, no, está tan... está tanque bueno, bueno, bueno ese pasito TUNTUN, eh que le da a que me libera va a saber eh ¡Ah! Se la pasó en verra ¿Quién va? ¡Uno! ¡Huejito! Te juro que no pasa nada ahora Bueno, ahora sí, pasamos a leer Porque esto es una locura, ¿eh? Te leo Bendición de la Thunder Una vez por cada descanso largo Cuando tus puntos de golpe se reducen a cero Recuperas dos a doce puntos de golpe Los aliados situados a nueve metros o menos Recuperan de uno a seis puntos de golpe Luz de la Thunder Irradia una luz divina en un rayo de seis metros en combate Los infernales y muertos vivientes que están bajo esta luz Sufren ceguera A menos que superan una tirada de salvación de constitución Encantamiento de arma más tres Y ahora viene lo ricolino Que es lo que quería probar, pero no me salió muy bien Rayo solar Escuchate esta De seis a cuarenta y ocho de daño Seis dados de ocho radiante Una luz Un haz de luz brillante Sale disparado Y deja cegado a todas las criaturas que encuentra a su paso Por diez turnos Estaba igual Ojo Armadura pesada Deciocho Boludo O sea, con eso Vamos a cegar a todo el mundo en absoluto Mirá Tengo que chau El duque Revener El padre de Will Debe ser entregado de inmediato De inmediato Indemne en la medida de lo posible Las torres de Axaluna No podrá cumplir su destino hasta que se entregue el duque Quienes lo logren tendrán su recompensa Quienes fracasos sufrirán primero mi ira Luego de La de Gortash Y por último la mía otra vez El general Catherine Dutron Opa, ¿Tenés interaccionado o algo? No Por A ver, ¿Estoy escuchando a alguien hablar? Eh, lo que yo estoy diciendo Que hay gente hablando Pero no No, no, yo no Eh Hacemos lo del huevo De, de tal Bien ¿Qué hay acá? ¿Cómo? Dale, vamos con el huevindio Y así ya cerramos la cel Y la mandamos a dormir La mandamos a dormir Le hablo, ¿eh? ¿Has dado alguna idea A la recorrida de la gente aquí? Eh, a ver ¿Qué mercadería tiene esta señora? Eh ¿Qué tenés vos? Tenías Eh, ropa Raro ropa Agilidad de gato Clase de armadura 10 Tiene botas Inercia elemental Cuando tu soportador Inflige daño De ácido Frío Fuego Redempago O treno Mediante un truco Conjuro Tiene inercia De dos turnos Y tal Eh Guantes de ceniza Y chispas Rayo abrazador Puños de fuego Ponga a calentar agua Igual yo ya me tengo que ir, ¿eh? Son las 2 y 10 minutos Golpe funesto Bueno, tenés flechas Flecha mitigadora Cura un objetivo envenenado Paralizado o cegado Uh Nice, ¿eh? ¿Cuánto me das vos por estas dos armaduras, por ejemplo? 144 Muy bien No, te dice más el El ¿El? No te dice más el huevo de oso búho No te dice más No, a mí no me aparece esa opción Así que te dice No, no Ni leí las opciones, bro Eh Les estoy conversando Que tienen unas flechas ahí Meas interesantes Vamos a aprovecharlas Voy a poner acá por sí Si la cosa se pone peluda Cuando quien porta este objeto Inflige daño de frío También deja a los objetivos Cubiertos de escarcha Durante dos turnos Ah, este estaba bueno El Cerrar heridas Tras traer moribundo Te estabiliza automáticamente Inicia colación potente Te curan recuperando El máximo de golpe Está muy bueno este Pero cuánto me lo aumenta 638 A ver, no es una locura Seguramente te lo pueda Te lo pueda Comprar Si voy a esta casa Y te traigo todo Lo que tengo para vender Pero está Ahora no Ahora no Así que está Te voy a comprar eso nomás Eh Me falta Equiparar oferta, ¿no? Con 7 de oro Ahí está Negociar Pum Perfecto Y ahora Hablemos Tengo un huevo Eh Tengo el huevo justo aquí Toma Y exactamente Para qué quieres este huevo No, pero quisiera comerciar Siempre y cuando tengas algo decente Para comerciar Creo que eres una mala persona Y prefiero morir Antes de ayudarte a conseguir ese huevo Qué raro, ¿no? ¿Por qué ahora no te dice Lo del huevo de tal? Porque antes tampoco tenía El huevo encima Es porque ahora tenemos El huevo real Yo lo tengo conmigo, eh Sí, pero antes no teníamos El huevo de Oso o búho Encima ¿Me explico? A ver, vamos a preguntarle Lo del huevo Tengo el huevo justo aquí Toma No, pero quisiera comerciar Bueno, me marcho Voy a ver si puedo Yo creo que lo tengo El huevo Este, voy a ver si lo puedo Ir a buscar a Al campamento Capaz que si lo tengo encima Me sale la opción Pero antes tampoco lo tenía Eso es lo raro Bueno, mando el huevo Para el campamento Igual le he preguntado Ahora, pero yo tengo el huevo encima Por eso A ver si lo veo Entre tanta mierda Era un huevo Tengo tres huevo Tengo tres huevos acá Pero son huevos de gallina Es que ni lo veo, eh No sé en dónde está ¿Estará en comida? No creo, ¿no? ¿Te imaginas? ¿Es que esté con la comida? No, ni lo tengo Eh, capaz que lo tenía vos, bro ¿Puede ser? Opa, tengo otra Eh, la cel tiene interacción ¿Con quién? ¿Contigo o con la señora? Con la mujer esta No, con la señora Ah, ya estás hablando Ok, voy No, ¿por qué no me deja verlo? Ah, puta madre Ahí Lo mismo que te dijo a ti Sobre la sociedad Eh, la cel es Le pregunta directa Por favor, iluminame ¿Cuál es tu idea? Ah, ¿qué es tu idea? ¿Tenemos cosas en la sangre? Ah, sí Pero eso ya lo Yo se lo habíamos dicho Quizás podías ayudarme entonces Y una vez Estiré una de las propias de Gith Voy a cerrar tu nariz Por incluso sugerirlo No estoy hablando con ti Estás bien compensado Por supuesto Solo trajame un hueco Ah, acá tengo Entregar el huevo de dos orechuzas Ah, bien Perfecto Ah, sí, ese ¿Mando? Sí, sí, sí Cien por cien Oh, ¿te haces? Ah Se da vuelta Se ve diferente De lo que esperaba ¿Estás seguro De que es una Gith Cien por cien Sí, sí, sí Seguramente está en Baldur's Gate O algo así No Es de oso lechuza Me gusta Me encanta Naturaleza La curvatura El color El tamaño A mí me parece que está bien Engaño No, pero este huevo de oso lechuza Vale mucho más Eh, y puede ser todo tuyo Persuación Por supuesto que no Es de oso lechuza Eh, pero te aseguro De que tus jefes No notarán la diferencia ¿Con cuál tenés más competencia? Ah La curvatura La curvatura del color Bueno, la dos Tengo siete Seis puntos Terrible El engaño Tengo uno Y la otra Y la cuarta Tengo cuatro puntos ¿Y cuál más le querés decir? La curvatura El color El tamaño A mí me parece que está bien O el engaño No Pero es de oso lechuza Vale Para mí la dos Sí Vamos con la dos Y ahí se lo sumamos Siete a diez Ah, veintiuno, boludo Una locura Ya no sé qué da vos pedir Ya Radiante Yo sé Ja, ja, ja Yo sé que vamos Poder Uf Lo radiante No estás cerca, ¿no? Eh No Pero es que tampoco puedo salir Así que Volver a tirar Vamos Vamos Terrible Tengo presentimiento Y los vamos a encontrar De manera muy brutal ¿Qué te dio? No me dio nada ¿Cómo que no te dio nada? No sé A mí no me saltó nada Que me haya dado Distinto, eh Pero no te dio Una recompensa Es que no me saltó nada Eso era lo más raro Que me saltó Ah, una armadura de placa Pa ¿Verdad? Y si no la tenías Seguramente sea Sea eso, pa Sí Calculé con armadura Pero Nada más Te escucho decepcionado Sí, no Es que Ahora podemos comercializar Con ella Pero Sí, pero igual No tiene mucha cosa ¿Eh? Me voy a llevar la atención Que acá hay cosas Me parece Donde matamos Estos chabones recién Hay como un puente Acá A ver qué hay Un camino ahí Hay que encontrar otra forma Bien El puente está roto Evidentemente Está destrozado No está roto Ya empezamos Directamente una entrada Creo que vamos a entrar Por otro lado Esta vez Bueno Como siempre No tengo ni idea De lo que me estás diciendo Así que voy por ahí Bien No, tranqui Opa Hemos conseguido algo acá Voy a hacer peace Y ven Te espero Acá Vená No, tranqui No, tranqui No, tranqui La cuestión Es que voy a dejar a la Cell Porque ya entramos con el arco Que lindo acampamiento que tenemos ahora ¿Dónde está el sombrío? Es que se esconde sombrío, madre mía Se pone una carpa lejísimo Supongo que no será mucho de los que pueden presumir que habré estado Mira Oye, está luego la ave y todo tenemos Bien, ahí voy con corrección sombrío Deidema, para Vamos al cofre Sí, igual hay que dejarlo por ahí Ah, ¿sí? Sí, sí, yo me tengo que ir a trabajar Ah, ¿vas a ir al final allá? Bien No, claro, tengo que ir a... Claro, busqué vos no eres el grupo Del grupo Sí, no, ¿sí que tenías que ir al costo como es? Tengo que ir a abrir Allá el trabajo, digo Vamos a sacar un par de cositas de esta señora Que se lo voy a dar a Shadow Esta de Aidema Y ahí está El tema es que el de Gale es fuerte Vamos a mandar esto a Gale Info custodio Pegamino Pegamino, ráfaga de viento Bueno, entonces tranqui Me tiro TP para ahí Casi mato a Carlas, por cierto ¿Qué hiciste? No, estoy revisando el lugar donde estábamos antes Y hay una trampa que no me salió hoy Y bueno Digamos que el capó Casi le tiras al más allá de Mago Yep Hay un viajero cansado acá Mirá, es Gandalf Perdón ¿Cómo que es Gandalf? Era Digo Gandalf Porque tiene la misma silueta Terrible La misma Pero es que Es comiquísimo Espérate Vamos a equipar a esta señora Ahora cuando llegues Vamos a ponerle Destreza Estas botas Esta de Aidema Margar a los débiles Capaz que últimas te las sigo Ya que voy a traer el soporte Cuerpo a cuerpo Junto con Ojo, mirá que te voy a dar el El centro del Atharion Este ¿El qué? La masa Para Colación Sombrío Claro Pero vas a traer a Colación Sombrío Ya ¿No vas a traer a Gale? Sí Porque ya entramos a la Ahora ya podemos entrar por este punto Duro Esto de la Aidema Lo mandamos para allá ¿Vos decís que ya Ya entramos en ese lugar? ¿Cómo está ubicado? Sí Porque acá ya estamos La ingreso Mirá, había toda una Otra forma Para venir para acá Nice Hay muchos Hay muchos muertos acá ¿Eh? Mira que zarpado O sea, entré por acá Y fui todo Mirá que zarp Todo cerradito Todo Cosita Muy zarpado A ver si le abra Corazón Sombrío Le di el arma Corazón Sombrío Fui Es como brilla esa arma Boludo Fua Eh, tal Tenés el brumoso Tengo un pergamino volar ¿Te interesa? Eh, sí ¿Por qué no? En algún momento Tiraré Tiraré poderes Esto te lo mando a ti Veneno Ah, tengo agua bendita En el campamento Recorre la senda del amanecer Pues la Thunder No podrá protegerte Allí donde la luz No llegue Ja, pero si no llegamos A la Thunder Sí Ja, ja, ja Mira Encontramos al viejo Che, no será la conversación No será Mejor esta conversación Con el viejo Con Gale A ver Igual tiramos descanso Para, pero Escuchame Eh, como tenemos que cerrar Tiremos descanso largo Bueno Y después cuando volvemos Volvemos con Con Gale A ver Qué cosa mágica Tiene para comentar No 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 tengo ninguna Interaction, eh Yo tampoco ¿Hola? Hola Ahora si te escucho ¿Te estaba escuchando Medio cortado O no sé Para Eh No Busca un coso Para pegar Un coso Para probar ataques Para ver si podemos Ver el rayo Este El rayo Láser Es que lo quiero ver Loco Yo siempre le robo Las plantas A Gale Pobre Sigue atrás A Asterion ¿Eh? ¿Eh? Igual acá tenés Un espacio Para tirar ¿Eh? ¿Eh? Bueno, agarra Agarra corazón sombrí Tirá Ah, traigo corazón Ah, si corazón sombrí Ya lo tiene ¿Eh? 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 A ver Rayo solar, ¿no? Un pedazo de culo Por ser Oh, mamá Lo que es este rayo ¿Estás mirando? Sí, sí La rasca ahí Guarda Ojo Para que le tiro una piedra Digo, una piedra Para Le tiro a la pelu Dale Dale ¿Vos estás viendo ahí? Sí, sí Amigo Ta, ta, ta Eso no lo vi Bueno, acá está más oscuro Capaz que no lo vi por la luz No, es como niña recta O sea, hay que estar en subida No lo tira hacia arriba Lo pronto que llegamos de este Githwarren, lo mejor Necesito revisar el tema de los hechizos de pergaminos con Shadowher Bueno, ¿no vamos a dormir? No, 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 no Déjame pasar un par de hechizos a corazón sombrío Para que tenga para no estar usando constantemente Pergamino de poner maldición No Paso grumoso No Animar a los muertos No Porque yo los corro Mirar madura mágica No El detueno Es bueno No Porque ahí donde vamos No No necesaria ese pedamino Así lo ordenamos Pronto Y después de los que tengo yo Dale, nomás tranquilo que después yo lo arreglo Aspecto de alzo Ojo Si, lo sigue activo con Con Carla Mira quien volvió Sangre duele Tienes una herida Déjame verla Lárgate de aquí Venga Cinco Bien, vamos Chicos Si el hueso se閉e El cubo empieza a examinar su peso en el dedo Bien No hay dolor ¿Qué ha pasado? ¿Te has enfrentado a algo más grande que tú? ¿Por qué? La próxima vez, tómale con algo que sea más de tu tamaño ¿Y has matado a alguno? Dios, ni siquiera te has terminado de desarrollar y ya eres un problema andante Eh, las dos, a ver ¿Qué ha pasado? No, fuerte, te mostré El pequeño hueso es bastante maravilloso, una vez que te acostumbran con el olor de la piel rota ¡Ah! ¡Ya se queda! ¡Ya se queda! Ya se queda con nosotros ¿Ahí se puede acariciar? Me muero Se puede acariciar, droga ¿Qué más? Amistad, majo, no muerdo Ah, tierna Guárdate, guárdalo Guárdate, guárdalo F5, güey No quiero que esto se mueva de acá ¿Y por qué está al lado de...? Ahora aparece un animal muerto y... ¿Dónde está? ¡Ahí está allá! Cachorrozo lechuza Muy bien Hay interacciones, ¿no? Y si la saque... Sobrecribiendo Perfecto ¡Ay, qué más! Nunca la estuve adentro a los dos en el campamento Me encanta ¡Ay, son dos! ¡Ah, es muy tierno! Quiero gordito, ¿eh? ¡Berdito! Lo bueno es que tengo todos los hechizos ahora ¡Ah, claro! No tengo que hablar con animales, para Hola, no eres comida, eres amigo ¿Te gusta así? No entiendo esa pregunta Ah, o sea, en realidad era Te gusta aquí, no así, pero bueno Che, estaría bueno Habrá que convertirte en oso En oso lechuza Y fíjate a ver si tenés alguna interacción con él A ver Capaz que tipo te dice mamá o algo así, ¿te imaginas? ¿Podés hablar? Ah, pues se transforma Ah, bueno Vamos a tener que darle de comer bastante a este, porque viste la que te mandó O sea, capaz que una de esas nos dormimos y nos despertamos O sea, guarda Pues parece que tengo que irme contigo, no entiendo qué es esto Sí, no se lo digas, no me gusta eso Porque creo que le decís en plan Como que estuvieras obligado o algo Ah, te aumenta la vida de una banda ¿Sesenta y cinco? Sí, boludo Tengo sesenta y cinco Es un montón Bueno, padre Voy a hacer de juego Ya solo hay treinta y tres Me tengo que ir volando Me puedo sentar Fondo de pantalla Re normal el tipo Re normal Me pongo las patas, boludo No, no, no Los zarpazos que podés hacer con eso, me imagino ya Sí, no, la verdad Le quiero cambiar la armadura a Carla No me gusta nada ese casco Pero bueno 3 a 20 hace daño Madre de Dios Todo hace daño Sí, que yo tengo que revisar también de nuevo Las cosas que tengo en el campamento Que creo que No sé la espada Pero tipo Las armas estas de ceremonia Están potentes también Hay una masa que tenía Creo que de 8 a 20 o algo así O sea, habría que ver Y la espada Me tengo que poner una espada No tengo ninguna espada encima Pero bueno Próximo episodio Padre Yo me voy retirando Porque la verdad Me tengo que ir volando Gente Nada Recuerden Volvemos a las 5 y media Ya Con El podcast De El episodio Hermoso Del E3 La vamos a vivir juntos Recuerden 5 y media De la tarde Acá Bueno, acá no en este canal No, sino en Vida Cero Podcast Está ahí el canal En los paneles Nos vemos en la próxima Adiós Hasta luego gente Que pasen bien Bien